Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Sean bienvenidos a un video más, un ejercicio más del examen de admisión de la UNI En esta ocasión vemos la pregunta 31 del curso de geometría Nos manteníamos uno de los temazos que sí o sí vienen en admisión Uno de los temas que tú sí o sí debes saber, que es el tema de triángulos La UNI pregunta En la figura se muestra un triángulo AED Los puntos F y D son colineales S es igual a CD Y AB es igual a BE Sabiendo que la medida del ángulo AEF es igual a dos veces la medida del ángulo BSE Con esto te bide, calcule la medida del ángulo BSE Y tienes este gráfico que está aquí A ver, vamos a completar los datos Los puntos F, E y D son colineales Van a seguirse uno tras de otro S es igual a CD Ahí está AB es igual a BE Ahí está Sabiendo que la medida del ángulo AEF es igual a dos veces la medida del ángulo BSE Ya, déjalo ir nomás Calcule la medida del ángulo BSE Ah, ya, la medida del ángulo BSE es lo que vas a hallar Entonces le ponemos X a uno y 2X al otro ¿Qué te parece? Ya Pero ahora, para verlo mejor El gráfico y los datos vamos a hacerlo más grande ¿Está bien? Ya utilizamos los datos Así que Ahí está Muy bien Ahora sí Hay que completar nada más Porque este ejercicio sale completando y mirando más allá de lo evidente A ver Por aquí tienes triángulos isósceles Dale Ángulo igual Ángulo igual ¿Qué es lo que ves a primera vista? Simple vista Para hallar X Muy bien Aquí tienes una media vuelta, ¿no? 2X más alfa más X más beta es igual a Correcto 180 grados Profesor Hallamos cuánto vale alfa más beta Y ya nos salió Sí Halla cuánto vale alfa más beta En valor Número O también en función de X Es igualito ¿Cómo hacemos para hallar cuánto vale alfa más beta? Muy bien Ya te diste cuenta, ¿no? Mira el triángulo AED El triángulo grandote Tienes alfa por acá Tienes beta por acá La suma de ellos dos Es igual al ángulo exterior No adyacente O sea A 2X Y ya está Con eso Ya te sale este ejercicio Porque vamos a reemplazar En la primera ecuación Y mira, 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 mira ¿Qué nos quedaría reemplazando? Muy bien 2X más X Más 2X Igual a 180 grados Ahora sí Tú que eres bravo Tú que eres brava en tu matemática En tu álgebra Dime cuánto sale X Y te regalo tu like Muy bien A ritmo de Venecia En los hombres G Toma tu like X sale 36 Tengo las maletas Vamos juntos Y de esa manera Chicas y muchachos Damas y caballeros Se resuelve este ejercicio Del examen de misión De la Universidad Nacional De la Uni Ahora sí Sácale Sácale Pantayasu Muy bien Y antes de terminar Un mensaje Muy importante Los invito a todos A que puedan suscribirse Al canal Dejar un bonito comentario Regalarme un like Y compartir estos videos Con todas aquellas personas Que lo necesitan También comentarles Que en el canal Tenemos Los ejercicios Del examen de misión De la Universidad de Callao Y de la Universidad San Marcos También hacemos temas generales De historia Y de matemáticas Cuídense mucho Nos vemos En el próximo video